Más o menos, vea, más o menos, no es la gran cosa que todos podemos esperar, pero de algo a nada ya más o menos no se mira ¿Dónde está esa mierda? Esa mierda ya no se mira tanto, pero bueno ¡Ay, pajaritos! ¡Pajaritos, mis queridas terroritas, mi querida congregación! ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Sean bien llegados, ¡Uy, mira! Pues ve si este cerote está más flojo que el dueño, Dios guarde, vea vos Pero bueno, señores, usted que le valga tres hectáreas de ver, mira, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Quiero empezar este video, primero que nada, diciéndole saludos a don Juan Romero, la mera verga de Intipucá Dijen que en una hamaca se pasa rascando los coyoles, viendo al pastor de esta congregación Que le está alimentando su alma a don Juan Romero, mucho gusto, hombre Gracias por ser de las personas que se entretienen viendo esta chulada de videos Aunque sea, rascándose los coyoles en una hamaca y metiéndose ahí en Intipucá ¡Señores! Sean bien llegados, mis queridos pajaritos, por supuesto Nada más ni nada menos Que gracias, oiga bien, una gracia Gracias a los amigos de Ahí también, cálidos, cálidos, sí señor, cálidos Miren, cálidos para todos aquellos que preguntan Le tiene una gran variedad de tortaburguesas, pollo, cerdo, res Además, costillas de cerdo, alitas Y vienen con unas papas fritas, papas que las podés Le pueden echar ahí queso derretido, tocinos, bueno Están en una colonia hecha para rastique, número uno, puta no jodas No te vas a arrepentir de ir, así que gracias a ellos Abren al mediodía, ahí por la Gerardo Barrio Vaya, más o menos por ahí En el túmulo de la Chaparrastique De la calle principal Antes del primer túmulo Antes del primer túmulo, hacia mano derecha, ven Abiertos al mediodía Y tarde noche Señores Y pues gracias A los terengos Con el video que les voy a poner a continuación Allá rinita Gracias a los terengos cálidos Es otro de los emprendimientos Aquí en San Miguel Y en todo el Salvador Que ha abierto sus puertas al público Pero por qué les estoy diciendo esto Ah, no, 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 no Y por qué gracias a los terengos Porque ellos Son los que Erradicaron el problema De los delincuentes De los terrores De los maros En pocas palabras Ellos fueron los que Erradicaron ese problema Mi emperador solo vino A terminar De hacer lo que ellos habían comenzado La erradicación No, no lo tome a broma Así dice Y mire quién lo dice Porque también Reaparece Ante las cámaras Y nosotros No podíamos dejarlo ir Y no podíamos dejarlo así Que como que por así Vea El Uno de los tantos Que andan huyendo Yo no sé Vos estos de seguro Andan viendo O disfrutando Aires nuevos Vea Por otros países No sé No sé la verdad Pero mire quién dice eso Allá arribita se lo pongo Así que Con esto Comenzamos estos videos Chucos Estos videos Basuritas Watchen La izquierda En el gobierno Mi partido El frente para el mundo martí Tenía una política frontal De combate a la delincuencia Y Las estadísticas Se evidencian De que el número de homicidios De los datos sobre inseguridad Venían bajando En los últimos años Bukele ha querido proyectar Una narrativa De que tú salías a la calle Y te estaban esperando Un grupo de ampones Para quitarte tu dinero O matarte O secuestrarte Eso es falso De hecho Durante los gobiernos De la izquierda Los grandes capos De mafiosos Fueron perseguidos Y muchos de ellos Fueron encarcelados Y juzgados Ahora Bukele los presenta Como que son Un éxito de su política De seguridad Al contrario La supuesta seguridad De Bukele Se basa en acuerdos Mafiosos Donde se compromete Por un lado A no extraditar A los jefes mafiosos A garantizarles Ciertas condiciones De llamémosle De comodidad En los centros penales Incluso se dio un caso Que lamentablemente La prensa mexicana Ni de izquierda Ni de derecha Ha retomado De un líder mafioso Que la gente de Bukele Lo saca clandestinamente De la cárcel Lo escoltan Hasta Guatemala Y de ahí le dicen Bueno De aquí para allá Mira tú Qué puedes hacer Ese líder mafioso Termina en México Y hace más o menos Tres meses Fue capturado México lo extraditó A Estados Unidos Y ese cabecilla Está ahora ya En Nueva York Donde va a ser juzgado Junto con otra docena De cabecillas Del crimen organizado En El Salvador Pero ¿Qué dicen los fiscales En Nueva York? Y estoy hablando De los mismos fiscales Que procesaron a García Luna En el caso que ellos presentan Ante el juzgado O tribunal de Nueva York Le dicen El gobierno de El Salvador Está asociado Con estos líderes mafiosos Colabora con ellos Y tienen acuerdos ¿En qué consisten Esos acuerdos? Bueno El acuerdo es de que Las mafias se comprometen A disminuir El nivel de violencia A cambio de que El gobierno de Bukele Les garantice La no extradición Les garantice Condiciones más favorables Para los que están En las cárceles Que les garantice Bueno Ahí podemos Les van a permitir Cierto tipo de negocios Inlícitos Y a cambio de ello Ellos se comprometen A bajar el número De asesinatos Mira Lo que él Vamos a comenzar Por el final Lo que él habla Que es algo Que se ha estado Vendiendo bastante En los medios De los farandajos Lo del famoso croc Aquí vamos a decirlo Con nombre y apellido Yo no puedo decir Si es mentira O es cierto Porque pruebas Dicen unos que hay Pero nadie Ha juzgado a nadie Y mientras nadie Haya sido vencido En juicio Que sos Inocente Mientras que vos Nariz de Guara A vos Dicen ya Ya se te comprobó Que sos Un gran tamarindo Me explico A tu partido Fíjate que ahora Resulta vos Que el partido Y parece broma Pero este Nariz de Guara Es lo que De entender Que los Frentudos Estos Cerotes Terengos Son los que Resolvieron El problema De la delincuencia En El Salvador Cualquiera que los oye Por primera vez Dijera Puta Vale Verga Ya la cagan Estos cerotes Va de Estos youtuberos Este pelón Hijo de puta Que se pone a hablar Mierdas Echándole la culpa A los terengos Y estos son los que han Erradicado Las pandillas Coman mierda Mejor Grandes hijos De la gran puta Sigue hasta negocios Hasta el polígono Les prestaban Para que fueran A agarrar pulso Y todavía salen Con eso Es más Hasta los mantenían O no se acuerda De los ninis Cerotes Inclusive Mejante Cerote Nariz de Guara Cuando fue Presidenta De la asamblea Ahí no le Bueno Todo lo que sabemos Porque se fue A huir Unos dicen Que está en México Yo no sé Ni donde puta Ni me interesa Donde esté Ese viejo Cerote Lo bueno Que haya apareció Para pegarle Una su puteada Vea Así como la que le pegó El baboso Aquel que le dijo Mierdas así en vivo ¿Se acuerdan de esa? Vaya Me explico Miren Ah pues entonces Puta no jodas O sea Que increíble Lo que todavía Llegan a decir Y ya vieron Como Como aparece Como Como se llama Como lo presentan Como luchador Social De El Salvador Que hijo De la gran puta Semejante Viejo Sinvergüenza Ladrón Y todavía Lo presentan Como un luchador Que se venga Díganle A luchar Aquí A A luchar Aquí a El Salvador Andar Aunque sea Con las Que andan De pañoletas Verdes Donde andan Abel Belloso Y otro Vergo Terenga Ahí que se venga A luchar Aunque sea Pero que venga No que desde otro lado Se pone ¿Cuál es la maletada? Pues porque es maletada La que le agarra O será O será que también Tuvo que ver Con ciertas cuestiones De las que se dieron Aquí De las De los marosos No pues uno Nunca sabe Uno nunca sabe Pajarito Me explico Entonces Se ponen a decir Esto Es que Es que son Lindos Viejos Son lindos Para venderle humo A la gente Estos terengos Todavía La tienen Adentro Y se siguen Moviendo Para disfrutarla Este maestro Se le ha descubierto Mil mierdas Pero todavía Sigue diciendo Que no es así O sea Ya En redes sociales Grand Benditas redes sociales Benditas redes sociales Como Nos han hecho Saber Muchísimas cosas 20 años de arena Los 10 años De estos terengos Que han hecho Y desecho Que han hecho Estragos Han hecho Estragos Pero benditas Redes sociales Y unos Están enjuiciados Claro ejemplo Es este viejo Nariz de Guara Como repito Si huyendo anda Ajá Pero él dice Que no Que los terengos Erradicaron A la delincuencia En El Salvador Ja 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 Bueno Por otro lado Desde la misma ciudad Donde dicen En que se encuentra Don Nariz de Guara Vea Voy a ponerles Un video Ese video Les va a aparecer A lo largo No va a ser aquí arriba Sino que Aquí a lo largo Miren Yo la verdad No puedo Hablar De lo que sucede En México Si Pues lo que nosotros Vemos en las noticias Es que hay delincuencia Es que hay delincuencia Ahora Si mi emperador Se hubiera puesto De que Puta es que Hay bien pocos Fiscales Vea vos Para tanta Delincuencia Entonces mejor Sentémonos Y que los delincuentes Siguen haciendo Lo que ellos quieren Esa es la mentalidad Que yo veo En esa reportera Que les voy a poner A continuación En ese video O sea Bergón Pues como no podemos Hay muy poquito Solo un fiscal Para diez mil Delincuentes Mejor que no Que no hagan nada Ahí dejemos Que siga la delincuencia Es lo que yo entiendo Pero bien Yo no sé Que va a entender O que va a opinar Usted Pero yo se lo pongo Porque a mi me gusta Que en los comentarios Usted también diga A ver que opina Porque es bueno Que usted también Sea parte De este proceso Para que todos Vayamos aprendiendo Juntos señores No nos demos paja Miren pues Ahí está el video Xochitl Galvez Y la derecha Se están bukelezando La candidata Por la alianza opositora Ha presentado Su plan de seguridad Que incluye La construcción De no solo Una megacárcel Sino de cinco A lo largo y ancho De todo el país Tratando de copiar El modelo Nayib Bukele Que a cualquier persona Que tenga apariencia De ser pandillero Lo mete en prisión Sin embargo El punitivismo Ha demostrado Que no resuelve La incidencia delictiva Ya que el problema Está en el proceso Para acceder a la justicia En nuestro país Hay una sobrecarga Que es brutal Simplemente La OCDE Recomienda Que por cada 100 mil ciudadanos Existan 17 juzgadores Sin embargo En México Apenas si tenemos Cuatro Además de todo Las personas Que se encuentran En la cárcel Una gran cantidad Son inocentes Y no tienen sentencia Lo peor de esto Es que las causas Del delito No son atendidas En contraste a esto Claudia Sheinbaum La candidata De Morena Propone construir Universidades ¿Cuál te parece Una mejor propuesta? ¿Tú qué pensarías De esto? ¿Te gustaría vivir Como en El Salvador? Soy Frida Gómez Yo no sé Qué van a opinar Ustedes Compadre hablado Como nosotros decimos Con la delincuencia Te tuvieron que depurar A muchos policías También Que veas Tenían sus negocitos Con la delincuencia Les pasaban Algunas fichitas Ahí bajo de agua ¿Me entienden? Entonces Pero si te pones A eso A decir No me voy a putas Que no tenemos Tanto voz abogado Para juzgar A tanta delincuencia Mejora Y dejemos Que la delincuencia Siga Esa es la mentalidad Oigan ustedes Pues de nuevo Ese video Retrocédanlo Y oiganlo de nuevo Pero y eso es lo que entiendo Que ni modo Como no se puede juzgar Tanto delincuente Que sigan chingando No me coma mierda Putas ¿De qué mal vamos a salir? Si en eso Se hubiera puesto A pensar mi emperador Mi emperador Fue práctico Papá Fue práctico Y dijo Ni verga Zampemo Estos hijos de puta A la cárcel Y en el camino No nos entendemos ¿Me entienden? Pero ahorita Los salvadoreños Necesitan una solución De verdad Y rápido O sea Necesitan una solución Para la semana pasada Me explico O sea Para ayer No es que Platiquemos Así como La costumbre Que tenían Estos terengos Y arener Hablemos Conversemos Platicando No se entiende No se entiende La gente No No se entiende No se entiende La gente Aquí había Que hacer Acciones Rápidas Y fuertes Mi emperador Lo ha demostrado Que lo quieran Replicar en otro País o no Ese es pedo De cada quien Ese es pedo De cada quien Pero aquí en El Salvador Ya llevamos Dos años Por ahí Felices Tranquilos Pues Rebuscándonos Porque la economía No es porque En el país Este así Sino que la inflación Está perro En todo el mundo Bueno Entre otras Cosas Puta A veces Uno Parece De que Estos Estos Videos Que van Noticias Una combinación De noticias Sarcasmo Chiste Malas Palabras Y un Grande Vergue Pero cuando Ponemos Videos Como el que Les voy a Poner A continuación Votes Es En serio Que exista Gente Que diga Ese tipo De cosas Y de verdad Si vos No lo ves No lo crees Si yo Te lo cuento Y no te pongo Una prueba Verás Como la que Te voy a Poner Allá Arribita Vos dijera Este paja Me está dando Y Honestamente Señores Si a mi Me lo dijera Alguien Yo le dijera Nada Vos Came Mierda Vos Cácame Estos Tando No Joder Miren Lo que Dice Esa señora Esta Maitracilla Quedó Arriba El muro De Yo guarde Así como vino El régimen Que hay daños Colaterales Que ellos mismos Han dicho De jóvenes Inocentes Que los han entregado Abiertos Que les han sacado Los órganos Vienen Por los niños Ahora El régimen Viene Por los niños Por la ley Crecer juntos Y la ley Crecer con cariño Hoy el régimen Va a entrar a sus casas Por eso Andan haciendo censo Para quitarle A sus hijos Para que sean Comida de demonios Hay disculpen Que me que Se me fue la onda Señores Se me fue la onda Por ir pendiente Ahí de la calle Señores O sea Imaginate Si en otro país Ven eso Porque son una noticia Y esto Esta señora Sus redes sociales Pues están abiertas Al mundo Y viene alguien Una persona Y Escucha eso Que ahora El régimen Está agarrando Los niños O sea Por el amor De Dios Y esta maitra Con cuantos días De locura Ha de manejarse Neta Esta señora Pero ya ni La ribotril Le ha de hacer efecto Loco La ribotril Ya Es un medicamento Pasado de moda Para las locuras De esta maitra Honestamente Ponerse a decir Ese tipo de estupidez Que Dios mío Bo En que cabeza Cabe 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 Eso Viejo Neta No 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 Díganme Ustedes Por el amor De Dios Bo La locura No tiene límites Va Neta La locura No tiene límites Y es el caso De esa maitra Que nosotros Hemos visto Pero bien Bueno Y créanme Que aquí En San Miguel Está haciendo Un calor Bárbaro Arriba de los 40 grados Hay que hidratarse Ay que rico Que rico Bien Miren señores Después de lo que hemos venido O venía hablando yo De la Hermana Hacer Deje 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 Ah no Perdón Ya van a decir No Tengo que llevar la mano Al boleto Bien Mira Pajarito Pajarito Que bueno Una ley De Vaya ahorita Que estamos en el semáforo Si hay una pasarela Arriba Y ves que todo el gentillo Se va tirando Por la calle Que cree vos No 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 Hay que ser conscientes Señoras Y señores Hay que usar la pasarela Estamos O sea Es que eso es lo más común Aquí Y donde vos te puedas imaginar Si Neta Neta Y que bueno Van a multar Entre 15 Y 50 Dólares A las personas Todavía no No es ley Pero ya La tiraron Y en más de algún momento Lo van a hacer A las personas Que habiendo Una pasarela Cerca O arriba Que la tienen De cachucha Y no Ahí van a Reser En la calle Los van a multar Está bien Yo estoy de acuerdo Y es que así Tiene que ser Para que nos eduquemos Todos Aquí son A los de los carros Le echan las culpas A los microbuceros A lo a todo Pero menos Al peatón Y el peatón Es el que más derechos Tiene Vergo Pero como siempre Tiene que salir Un cerote Vea Un pelo En la sopa Vea Les decía Que siempre Tiene que salir El típico cerote El pelo En la sopa Si Siempre Tiene que salir Un pendejo De eso Queriendo ser Populista Y es de los Que más habla Del populismo Ah no El el populismo Trata de populista Milor Que buquele aquí Buquele allá Pero viene el cerote Y quiere caer Bien con la gente Si es que mira Pendejo Diciendo que no está bien Que multen al peatón Por no subirse Por no caminar Sobre una pasarela Viendo que el tráfico es pesado Viendo que el tráfico es tayuca Y lo pueden atropellar Lo menos que puede hacer Es irse por una pasarela Está bien Hay que educarnos Pero vení vos O bien esta persona Y empieza él a salir Vea Del superman De los peatones Coma mierda Mejor hombre Coma mierda Señores Este tipo Si es que Es el pelo en la sopa Ay Con Queriendo sacar Una medida populista Para que La gente vea Ey Héctor Silva Coma mierda Hombre Aprobar O apoyar Cosas que realmente Valgan la pena No cualquier mierda Hasta para eso Son pendejos Estos zarandajos Vos Hasta para eso Y se la llevan De que son inteligentes Se la llevan De que son Pero la mera verga Mano No jodas Que nadie puede Contra ellos Y mira con lo que vale Ah Que es tu Pero bien Esos donos políticos Basuras Como puta Como puta Van a ver Va a haber oposición En este país Con estos políticos Mierda Como este tipo Que te puedo decir Pajarito Besitos en el Chiquistriquiz Para todos Hasta para los que Les van a jampar Multas Por no Caminar En las pasarelas Ahí nos vemos Chiquito Gracias.